En este screencast vamos a repasar algunos de los conceptos que vimos en la clase de genética bacteriana. En particular, en esta clase trataremos de contestar esta pregunta. ¿De qué manera las bacterias logran o generan su propia diversidad? Si sabemos que son organismos que no tienen una reproducción sexual. Bueno, comencemos por recordar que el genoma bacteriano, el conjunto de los genes de una bacteria, están distribuidos en un cromosoma único en la mayoría de las bacterias, circular también en la mayoría de las bacterias y eventualmente en uno o más plasmidos, plasmidos o plasmidios. Estos son elementos extracromosomales que comparten muchas características con el cromosoma, pero que para su replicación dependen de genes cromosomales. No así el cromosoma que es independiente del plasmidio en términos de replicación. Acá tenemos una microscopía en la cual vemos un plasmido, para que vean que es circular. Como les decía, la replicación de los plasmidos es muy, muy parecida a la del cromosoma. Bueno, ¿qué es una mutación? Una mutación en el sentido amplio es un cambio. Una mutación genética es, por lo tanto, un cambio hereditario. Ahora, ¿cómo podemos clasificar estas mutaciones? Estas pueden ser puntuales o pueden ser por inserción. En el caso de las mutaciones puntuales, lo que vamos a tener es que una base ha sufrido un cambio. Acá, por ejemplo, la A ha cambiado por una T. Y eso determina que el RNA mensajero tenga un cambio. Y ese cambio se traduzca en una alteración a nivel del aminoácido que es seleccionado para esa ubicación en la proteína. Estas mutaciones en las cuales se afecta un solo aminoácido reciben el nombre de mutaciones de sentido equivocado. Y pueden dar como producto una proteína que no tenga funcionalidad, una proteína con una funcionalidad alterada, es decir, mejor o peor que la versión original. O en algunos casos, sencillamente la mutación no tiene ningún efecto, porque eso lo ha afectado un aminoácido. Todo depende de la ubicación de ese aminoácido en la proteína. Este tipo de mutaciones uno las puede clasificar como transiciones cuando la transición, cuando la modificación, la mutación, es reemplazar una purina por otra o una pirimidina por otra pirimidina. Cuando no, hablamos de transversiones. En una transversión, una purina es reemplazada por una pirimidina y viceversa. Ahora, una mutación puntual puede no tener un efecto muy marcado en un fenotipo. No es el caso de las mutaciones con corrimiento en el marco de lectura. En este caso, puede que una base se haya adicionado al DNA o se haya eliminado del DNA. Y esto tiene como consecuencia que todo lo que se lea de aquí en adelante, río abajo, va a tener un corrimiento. Es decir, se van a interpretar los codones de manera diferente o se van a generar codones diferentes. Eso determina que la proteína resultante tenga prácticamente todos sus aminoácidos alterados o que por la formación de un codón de término temprano se forme una proteína más corta. Pero la consecuencia final es que la proteína, que es producto de esta mutación, no tiene funcionalidad. Ahora, si pensamos en términos de una enzima, esa enzima ya no va a ser funcional. La ruta biosintética en la cual está presente ya no va a ser operativa. Y eso determina que la bacteria presente un fenotipo aberrante. Bueno, en relación a las mutaciones, hay muchas formas o muchos agentes que pueden generar esas mutaciones. A veces son agentes químicos, a veces son radiaciones ionizantes. El ejemplo clásico es la luz ultravioleta. Pero en relación a los mutágenos químicos, les presento acá un ejemplo muy práctico, algo que se usa muy frecuentemente en la industria. Cuando queremos evaluar si una sustancia es mutagénica, lo que hacemos es operar o trabajar con una mutante, una bacteria mutante, que es autzotrofa paraistidina. La mutación que determina esta autzotrofía es un corrimiento en el marco de lectura por la adición de una base. Ahora, si sembramos esta bacteria, millones de estos individuos, en una placa, en un medio definido, carente de istidina, vamos a ver que las bacterias no crecen. Las únicas que van a crecer son mutantes espontáneas. Mutaciones espontáneas que lo que han hecho es corregir la mutación original. Por lo tanto, estas colonias que están creciendo acá son capaces de crecer en ausencia de istidina, pero son mutaciones espontáneas. Ahora, si repetimos la operación, sembramos y ponemos al centro de nuestra siembra, antes de iniciar la incubación, un disco de papel, y sobre ese disco de papel ponemos una sustancia de la cual sospechamos que tiene actividad mutagénica, podríamos ver lo siguiente, que después de hacer la incubación han aparecido colonias, pero la mayoría de las colonias, la mayoría de los mutantes que han revertido, se han formado alrededor del mutágeno o el mutágeno sospechoso. ¿Qué pasa acá? Bueno, esta sustancia, el mutágeno, ha difundido a lo largo de la placa, se ha generado una gradiente de mayor concentración a menor concentración del mutágeno, y vamos a ver que a cierta concentración se empiezan a generar mutantes que han revertido a un fenotipo histidina protótrofo, y por lo tanto pueden crecer en la placa. Por lo tanto podemos concluir que la sustancia que tenemos acá era un mutágeno. Hay otra forma de hacer este mismo ensayo, en el cual en lugar de usar un disco de papel, uno mezcla en un tubo de ensayo, o en un pequeño tubo, el mutágeno sospechoso con la bacteria, que sigue siendo una bacteria autzótrofa, y eso se mezcla con el agar, este agar que no tiene el aminoácido que requiere la bacteria original, y vemos, si se produce aparición de colonias, significa que la sustancia que tenemos acá era un mutágeno. Por el contrario, si no hay aparición de colonias, o si no aparecen más colonias que en los controles, podríamos concluir que no teníamos actividad mutagénica en la sustancia evaluada. Este es un ensayo de rutina, especialmente para el tema de los colorantes que se usan en la industria alimentaria. Como les decía, las mutaciones pueden ser provocadas por radiaciones, radiaciones ionizantes, radiación gamma, o más frecuente, más frecuente es la radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que genera la radiación ultravioleta? Dímeros de timina. Estos dímeros de timina, son enlaces cobolantes entre dos timinas que están adyacentes, y determinan una traducción incorrecta de esto a proteína. Eso en relación a las mutaciones puntuales. Veamos algo de las mutaciones por inserción. En este caso, vamos a hablar de estos elementos que son los transposones. Los transposones también son llamadas secuencias o genes saltarines. ¿Por qué? Porque aparecen en diferentes momentos, en diferentes regiones del cromosoma de la bacteria. Cuando hablamos de transposones, podemos estar refiriéndonos a un transposón simple, llamado también secuencia de inserción, o a un transposón compuesto. La diferencia está en que el transposón simple es un gen, una transposasa, rodeada de dos secuencias, que están repetidas. Estas secuencias son reconocidas por la transposasa y permiten que esta región del genoma se mueva de un lado a otro, o de una región a otra del cromosoma. En el caso del transposón compuesto, veremos que está formado por dos secuencias de inserción que están flanqueando un gen. Este gen muchas veces es un gen que confiere resistencia a antibióticos, lo cual genera un problema, porque estas regiones, así como se mueven al interior del cromosoma de una bacteria, eventualmente podrían pasar de una bacteria a otra. Pero la diferencia es que el transposón compuesto está formado por dos secuencias de inserción rodeando un gen de resistencia. Este gen de resistencia, o este gen en general, proviene del cromosoma bacteriano. Ahora, una de las secuencias, o digamos, una de las transposasas de una de las secuencias no está activa. Eso es como más o menos lo que ocurre en la mayoría de los transposones compuestos. Entonces, lo que hace un transposón, gracias a la acción de su transposasa, es cortar este gen, o digamos, toda la región que está al interior de, que está comprendida por estas secuencias, estos extremos repetidos, toda esa región se mueve y puede incorporarse al azar en otra región del cromosoma. Ahora, como esto puede insertarse en cualquier parte, lo que puede pasar es que esto se inserte al interior de un gen y lo inactive. En este caso, no hay posibilidades de que el gen recupere su actividad, porque esto es una secuencia que lo he interrumpido de manera muy brutal. Ahora, en relación a los mutantes, diremos que en microbiología son una herramienta fabulosa. Se les utiliza para hacer muchos estudios, por lo tanto, constantemente se están generando mutantes. ¿Cómo estos mutantes se seleccionan? Y acá les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos buscando una mutante en histidina. Queremos una bacteria que no sea capaz de crecer o que no sea capaz de sintetizar su propia histidina. Bueno, esta bacteria no va a crecer en un medio mínimo, un medio definido que carezca de histidina. sin embargo, si no crece, bueno, ¿cómo recuperamos la bacteria? Y aquí aparece este truco, esta técnica habitual en los laboratorios. Nosotros lo que hacemos es tomar un paño, en este caso, es un terciopelo. Terciopelo tiene muchas fibritas que están como paraditas. de manera que esas fibras pueden actuar como pequeñas agujitas pinchando colonias. Entonces, si nosotros tenemos en esta placa una colección de mutantes, un montón de colonias que provienen de bacterias que han sido expuestas a un mutágeno, uno lo que puede hacer es hacer una copia usando este terciopelo, se aplasta, quedan muchas bacterias retenidas en este terciopelo y ahora este terciopelo lo usamos para sembrar. Igual que si fuera un tampón, un timbre, lo aplicamos primero en una placa que contiene un medio con histidina y a este otro lado en una placa que no contiene histidina. De manera que tenemos un duplicado. Ahora, nosotros podemos incubar estas dos placas y hacer la observación al día siguiente, comparar estos dos crecimientos y ver en qué punto, en qué zona no crece una colonia que sí crece en el medio con histidina. entonces, si identificamos algo así, ya sabemos que esta colonia es una apuntante o corresponde a la progenie de una mutante que es incapaz de crecer sin histidina. Por lo tanto, es una mutante autzótrofa. bueno, siguiendo con nuestro intento por contestar la pregunta de cómo generan diversidad las bacterias, veremos que otra forma que tienen ya no es a través de la herencia, ya no son cambios,